Oremos, oh Jesús, que en este admirable sacramento nos has dejado el recuerdo de tu pasión. Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias. Gracias.